El gobierno nacional el día de ayer ya ha decretado una emergencia que ya permite generar y disponer recursos económicos mediante el gobierno nacional, departamental y municipal de manera concurrente. Y hoy también se está entregando proyectos de ley a esta asamblea para que podamos sancionar duramente este tema de los que ocasionen los incendios, pero también sin afectar los derechos consuetudinarios que tienen nuestros pueblos indígenas. Porque no nos olvidemos que también el generar tal vez una sanción a las quemas y chaqueos también afecta a nuestra población campesina, a nuestros hermanos que viven de la producción agropecuaria minoritaria. No estamos hablando de empresarios, de grandes extensiones territoriales. Entonces son temas que hay que reflexionar como ciudadanía, como autoridades y ver los mecanismos legales también de sancionar duramente a los que están ocasionando y han ocasionado toda esta pérdida de fauna, de flora.